Ahora con lo que estoy yo viviendo y pasando, me he hecho un ser humano. En 2017, Alfredo fue diagnosticado con cataratas derivado de un accidente laboral, donde una máquina le dañó de manera irreversible el ojo izquierdo. Yo pienso que a raíz de que me cayó la gasolina en el ojo, pues ha de haber activado la catarata. Fue tanto el ardor que cuando llegué al hospital me recetan unas gotas, las compro y disminuye el ardor. Pero pasando los días, ya mi visión fue disminuyendo. A pesar de que el problema de cataratas es uno de los más comunes y de pronóstico de ceguera reversible, el tiempo y el dinero juegan en contra de Alfredo. De eso se enteró al acudir a un hospital particular. Me dicen que me pueden operar e inmediatamente me dan el costo de 23 mil pesos. Pues inmediatamente yo me retiro del hospital porque en primera no tenía la posibilidad ni la tengo para pagar los 23 mil pesos. Me dicen que ya es una desprendida de mi retina, de mi ojo izquierdo. El seguimiento posterior lo ha dado en el hospital Manuel G.A. González, donde el COVID ha absorbido todas o casi todas las actividades. La venta de plantas en la alcaldía Xochimilco, donde radica desde hace más de 40 años, no va muy bien, pues debido al COVID pocos se animan a comprarle. El costo de la operación es de más de 20 mil pesos. Sin seguro y con un ingreso promedio de 100 pesos al día, el panorama es casi imposible para él. Yo les pedí a ustedes saber si me pueden ayudar para que pueda ser intervenido en alguna clínica, me pueden ayudar con la operación. Si para usted es difícil ver estas imágenes, para él ha sido aún más difícil continuar con sus labores, pues es precisamente de esta manera como Alfredo ha visto la vida los últimos 1.200 días. Darwin Telles, a quien corresponda. Darwin Telles, a quien corresponda.